¡Suscríbete al canal! El partido sigue el rumbo, es un partido y de vuelta, ahí me llaman a comer, me llaman por una milanesa y aquí no les sucede eso, que te meten un gol de estos de error, de horribles, das el pase, te habla tu mamá, algo pasa en el cuarto que tú pisas el botón A y simplemente regalas la pelota. Ahí doy ventaja al otro jugador y vean ahí un cabezazo certero de Mario Gotze, vean cómo se abrazan ahí los alemanes, se van 3 a 1, minuto 22 y esto es importantísimo. Hay presión, sí, tienes que ganar, sí, pero vean la magia de Robben, vean cómo no se pierde ese punch y eso es importante, no fue gol, pero es importante no perder esa calma. El partido seguía dando de qué hablar, minuto 45, ahí casi me hacen un gol y vean ahí lo que falla, ¿de qué? Te vas a disfrazar Schwarzenegger. Y pum, Müller no la logra meter, minuto 62 y vean otra vez me hablan, llegan las quesadillas, las milanesas y ¿qué onda? 4 a 1, dos goles regalados, un partido tremendo. Y ahí fue cuando dije vamos a ver el video, vamos a remontar y vamos a enseñarles cómo remontar los marcadores. Y no es nada más que la anécdota, ¿no? Vamos 4 a 1, es simplemente la calma, el decir si se puede y no aventar el control. Vean ahí el 4 a 2, minuto 65, todavía hay tiempo, todavía se puede, hay que mantener la calma en estos momentos. Y siempre que te pasa algo así y 5 a 2, increíble, después de meter el gol, un balde de agua fría, de nuevo 3 goles abajo. Pero ¿qué hacemos? Mantenemos la calma, mantenemos el temple, no dejamos de driblar, no dejamos de ser lo nuestro. Y vean cómo el fútbol da revanchas y claro que sí a Bumillán, claro, vámonos, vámonos. 3 es el 5 a 3 parcial, siguiente jugada del partido, Müller, Müller, 4, 4, 4 a 5, estamos a un gol del milagro. De estos milagros locos en los partidos de FIFA que suelen suceder, Rubén la pasa a Müller. Mira lo que hiciste, Müller. Vean el gol de Müller, que nos pone 5 a 5 y ahí sí, nos ponemos a temblar las manitas de los dos y el partido se pone rudísimo, se va a tiempos extras. Y vámonos en un testarazo de este pelón, pelón ahí tiene una testa de como de Benedicto 14. Vean el gol que metió ahí, nada que hacer para el portero ni para el defensa que ponen en segundo poste. Minuto final del partido 120, se vuelve loco, seguimos haciendo lo nuestro, seguimos jugando a nuestro estilo, no nos volvemos locos. Y el partido acaba 7 a 5, una locura un partido estos de ensueño. Simplemente queda para la anécdota recuperarte de 3 goles, no es nada más que eso, no desesperarte, no mandar a todos al ataque. Si te sientes seguro de tu formación, seguir con ella, mantenerla, eso es lo importante. Y al final siempre va de resultados, yo lo que pienso es, se va a empatar, se va a empatar y se va a empatar. Ese es mi consejo, Fiferos, espero que hayan disfrutado de este video. Yo soy Cerecero y recuérdenlo, si te hablan por las milanesas, ¡FIFA la vida!